Fiesta de la Natividad de San Juan Bautista De la Evangelia según San Lucas capítulo 1 versículo del 57 al 66 y el 80 Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia Se rejucijaron con ella A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre Pero la madre se opuso diciéndoles no, su nombre será Juan Ellos le decían pero ninguno de tus parientes se llama así Entonces le preguntaron por señas al padre como quería que se llamara el niño Él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre Todos se quedaron extrañados En ese momento Zacarías se le soltó la lengua Se cobró el habla y empezó a bendecir a Dios Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos Y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso ¿Cuántos se enteraban de ellos? Se preguntaban impresionados ¿Qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebramos el día de nacimiento de Juan Bautista Cosa que no se hace con los santos Que siempre se celebra su muerte Que se considera como el día de su nacimiento a la gloria o vida de Dios En el caso de San Juan se celebra a los dos El nacimiento hoy y su martirio el 29 de agosto La importancia de que sea concedido dentro de la liturgia de la iglesia Proviene de que en la perspectiva de la historia de la salvación Este personaje representa el último estadio de la preparación de la venida del Mesías Es el último profeta El relato del anuncio del nacimiento del Bautista Nos describe la figura con todos los rasgos característicos de los verdaderos profetas La vocación que se manifiesta desde el nacimiento mismo La posesión del espíritu La excesis Juan nace de unas entrañas enteriles Como Samuel Juan es de familia sacerdotal y es profeta Destinado al designar al Mesías El profeta capta la coyuntura concreta del acontecimiento En el punto preciso en que el futuro le dará significación Lee los signos de los tiempos Es el heraldo del Mesías La figura de Juan es contradictoria Por una parte es grande y extraordinaria Dicen que va a ser de este niño Te hago a luz de las naciones Pero al mismo tiempo se presenta lleno de humildad Y totalmente subordinado a la de Jesús Dice gráficamente que ya está puesta el hacha La raíz de los árboles Y todo árbol que no dé fruto Va a ser cortado y echado al fuego Habla de un juicio inminente Y de que alguien tiene el bieldro en la mano Para aventar la era Y recoger el trigo y quemar la paja En el fuego que no se apaga Juan tiene conciencia clara y humilde De su condición de precursor Y dice que él no es el esperado Que otro más fuerte que él Ya viene de camino Y a quien no es digno Desatar las correas de sus sandalias Que él bautiza su óvulo con agua Pero el que viene lo hará con fuego Y Espíritu Santo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones